Cuando yo todavía no sabía leer, me pasaba horas mirando las enciclopedias que había en mi casa. Pero ¿qué miraba? Las fotografías. Las imágenes siempre me han emocionado. Que alguien por allá haya tomado una foto en un momento específico y ahora llega a mí y me emociona y me hace pensar. Hoy vamos a hablar de la sal de la tierra. Yo soy Marta Leal. Bienvenidos a este Alucine. El personaje central de este documental es el brasilero Sebastião Salgado, un reconocido fotógrafo nacido en 1944, viajero incansable que ha capturado con su lente personajes y situaciones terribles y maravillosas. Su trabajo y su vida se revelan poco a poco gracias a la mirada de los directores Dean Wenders y Juliano Salgado, hijo de Sebastião. La mirada de este maravilloso fotógrafo habla de humanidad, trabajo, sufrimiento y vida. La sal de la tierra ganó varios premios en el año 2014. Premio César al mejor documental, premio especial del jurado Una cierta mirada en Cannes, premio del público en San Sebastián y fue nominada al premio Oscar como mejor largometraje documental. Dean Wenders, director de películas como El cielo sobre Berlín o el famoso documental Buenavista Social Club, es admirador del trabajo de Sebastião desde mucho antes de que se conocieran personalmente. Sus libros, sus exposiciones, su compromiso ecológico, todos estos aspectos fueron amarrando la historia de esta película. Las imágenes de Juliano, los encuentros y entrevistas, la maravilla de su último libro Génesis, el trabajo duro que junto a su esposa Lelia llevan a cabo para recuperar la selva tropical, con éxito por cierto, es lo que se muestra al espectador con una narrativa cercana y cómplice. Esta es una película para dejarse envolver, que nadie puede dejar pasar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Alucine Reseñas de Cine, dale like y comparte. Si estás en Facebook busca nuestro grupo Alucine Reseñas de Cine, únete, activa las notificaciones, dale like y comparte con tus amigos. Esto es Alucine. Alucine Reseñas de Cine